saludos nosotros somos la familia recio saludos saludos a todos los que forman parte de la familia recio hoy vamos a sorprender a mi papi con un bizcocho que mi papá cumplió año el domingo lo queríamos llevar a cenar ese domingo pero él como trabaja no pudo entonces lo que vamos a hacer le vamos a llevar un bizcocho él no sabe nada de la sorpresa que le vamos a dar el cumpleaños de papá se dile feliz cumpleaños papá si es tu primera vez viendo nuestro canal bienvenidos no se olvide de suscribirse a nuestro canal la familia recio darle a la campanita y dejarnos un comentario nos vemos en un ratito aquí están escogiendo el bizcocho están buscando si quieren vainilla o chocolate ok vamos a escoger ese de vainilla y chocolate si ese está bonito vamos a pagar le presento a omar no te vaya corriendo díganle saludo a la familia recio ay ay ya que saluden a la familia recio a salud a todos los recios omar tiene cuánto tiempo que llegaste de santo domingo y amanda y está mi papá no está mi papá se fue a trabajar y ahorita cuando venga le vamos a poner el bizcocho ya está el hombre el hermano mío y mami está ahí hola la chef la chef la que cocina el meneo ahorita vamos a enseñarle el hombre cuando llegue le vamos a dar la sorpresa llegó el cumpleañero llegó el cumpleañero coño cuántos años son cuantos son no se va a decir no se va a decir no se va a decir ahorita lo vamos a sorprender no se va a decir no se va a decir a papi Cumpleaños feliz, le deseamos a ti, cumpleaños para papi, cumpleaños feliz. Pida un deseo. Eh, diache, dale, fuerte, más fuerte. Apáguela. ¡Ah! ¡Ah! ¡Feliz! ¿Cuántos años son? ¡Ah! ¡60 y algo! ¡Nos tiene que saber! ¡60 y algo! ¡60 y algo! ¡Vamos a cortar el bizcocho! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Así mismo! ¡Vamos! 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 que le pique que le pique que le pique ¡No! ¡Javier! ¡Mamá, Marta! ¡Aww, man! ¡Está bueno! ¡Está bueno, Bicocho! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Adiós! ¡Está bueno, Bicocho! ¡Ya bien! ¡El Bicocho está bueno! ¿Tú no comiste Bicocho, papi? Viendo su básquetbol, como siempre. ¡Gracias por ver! Gracias.